¿Qué tal mis amigos? En esta noche vamos a hacer la demostración de cómo cortarse el pelo solos en su propia casa para evitar salir ahorita estos días que tenemos que estar en cuarentena y que les quede su corte lo mejor posible. Bueno, las cosas que vamos a ocupar van a ser los clippers grandes, la tremeadora, los peinecitos, tenemos el de 16, 8, cuarto, 3 octavos, media y 3 cuartos, los peinecitos para limpiar su maquinita y el cepillito para quitar el pelo. Un hule, un espejo, preferiblemente de estos que son de 3, para que se puedan mirarse las partes de atrás que no regularmente uno no se mira cuando te estás tratando de comer el pelo por atrás. Entonces vamos a tratar de hacer breves para que todo sea rápido y puedan entender el video un poco. Espero que les ayude. Ok, vamos a empezar con la tremeadora para marcar la línea exactamente donde queremos que empiece el corte, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Esa va a ser nuestra división del pelo. Empezamos en un lado. Más o menos donde queremos. Este vamos a empezar el corte medio, que le llaman el medium fade, empezando más o menos en esta zona. Más o menos donde queremos. Gracias. Que ahora estamos, ya marcamos la línea, ahora vamos a empezar a cortar todo el pelo largo y a la parte baja que realmente no se va a ocupar. Ese pelo ya va a salir sobrando. Y hacemos lo mismo por los dos lados, primero un lado a la vez, para si nos fallamos poquito a la altura, en un lado podemos alcanzar rectificar en el próximo lado para acomodar el corte antes de llegar al final. Ya quedó la trimada, ya para esta parte baja, damos una pequeña limpiada. La parte de atrás de la cabeza para mirar que me haya quedado el pelo largo. Dejamos ambos lados. Ahora ya dejamos la trimadora, ya empezamos las clippers regulars y empezamos con el peiner del uno del cuartito, porque tenemos el pelo un poco largo ya, vamos a hacer del cuartito, para empezar a esvanecer el peor lo más alto. así le vamos dando la la vuelta hasta llegar a la parte de atrás también más o menos como a la mitad de la de la nuca pudimos hacer la maquinita limpiamos un poco, quemamos el peine le ponemos el de un octavo que es un poco más chico seguimos trabajando en la misma área un poquito más abajo nomás para que empiece a notarse como el pelo se empieza a desvanecer lo que mucha gente le llaman el fade de la parte aquí baja ahora hacemos lo mismo cambiamos el peine le ponemos el peine que sigue que es el de un 16 poquito más chico seguimos trabajando en la misma zona de la misma manera llegamos hasta la parte de atrás como a la mitad de la cabeza por la parte de la nuca limpiamos un poquito la máquina empezamos a desvanecer un poquito con el mismo peinecito pero le ajustamos un poquito la medida aquí a un lado para que tome un poquito más más arribita y se borre un poquito la línea hasta que va quedando atrás por causa de las diferentes medidas de los peinecitos le quitamos por completo el peinecito dejamos lo que es la pura maquinita limpiamos quedamos sin ningún peine la parte baja donde se paraba el trimmer junto con la maquinita limpiamos hacemos un pequeño ajuste para que quede poquito largo la maquinita se empeine y le damos para desvanecer la rayita se va quedando hacia allí limpiamos con el cepillito para tomar todos los pelitos que van quedando disueltos para poder mirar bien el corte antes de cambiar unos para el otro lado ahora nomás verificamos que no haya pelitos muy largos que eso no se mire la rayas y si este es el caso le damos con la peine que empezamos de un principio nomás el que es el de cuartito y lo dejamos a la medida media para tomar cualquier pelito que se ha quedado ahí todavía de una manera vamos a empezar en el próximo lado empezamos en este lado empezamos con el de un cuartito otra vez pene regular más o menos hasta este nivel que es el mismo nivel que tenemos acá para que cada vez quede el corte igual que son los dos piquitos de las de las entradas del pelo que es el que sigue tenemos el que pone mochito que es el que sigue debajo abajo como es esto hacemos un pequeñito ajuste nomás de esta medida para que alcance tomas la línea que está quedando vamos a poner el de un 16 que sea más pequeñito limpiamos esto un poquito hacemos un pequeño ajuste la mitad para tumbar la línea que está quedando le quitamos ahora por completo el peinecito va a ser la pura máquina directa con el ajuste un poquito para tumbar la línea que está quedando un poco para mirar las líneas y atrás mira un poco le ponemos el peine regular la maquinita regular sin un peine perdón para que tope hasta el cráneo hemos tomado todo el pelo y la parte baja ahora manejamos una pequeña emparejada los pelos más largos que no se los miran tenemos que usar a medida de un ochito extendido pues la maquinita la rayita aún se nota un poquito la da mal o bajo vamos a hacer un poquito más la parte de abajo ya quedó toda todo parejito para aquellos que les gusta hacerse la liniacita la parte de frente necesitamos lo que es el primer para guardar todos los pelitos que están ahí largos todos los pelitos vamos a ver arriba no me voy a tocar nada porque realmente no está lo suficientemente grande para hacer un corte arriba para el estilo que me estoy haciendo el día de hoy pero si ustedes gustan pueden rebajarse el pelo arriba metiéndose el penecito de media y al final el de tres cuartos a mero arriba para desvanecer sería este que siga y ya el de cuarto hasta mero arriba para que les quede un poquito el pelo más cortito que tengo yo ahorita arriba para mí este está bien para mí hasta la próxima me lo rebajaría un poco de arriba ahora no más falta nomás resurarme aquí enfrente y acumularme aquí la línea en la parte de la patilla y la parte de atrás bien resuradito con un rastrillo y espumita y va a quedar el corte listo ahorita les enseño lo que nos falta ahora lo que es la resurada final hacernos el delineado aquí enfrente que le llaman el line up y les ponemos a resurar completos aunque no tengo muchos vellos pero tomando un poco que hay allí se ve un poquito más limpio cuando está todo limpio un poquito también aquí en la parte de atrás del cuello tomar todos los vellitos esos de los dos lados que me recuerdo estos esternos que ayudan mucho también en efectivos no puedo dar no puedo dar un solo salón derechamente sería la la poca banda que tengo con más poquito el bigote con este lado que es como si suscríbete a mi chiquita antes de tener contención derechita con el espejito estos espejos ayudan mucho ¡Aую! ¡Aú! 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 la trineada, la rasurada final para ver que se miren estos, los que tienen hasta los más tallitos posibles acomodadito enfrente echamos un poquito de de gel pues este ya se lo peinan para el lado donde ustedes quieran el corte del día de hora regularmente se tiene el reloj para abajo y vamos a acomodar la parte de enfrente hacia arriba para que quede limpiecito la rayita donde se coma coma uno se mira parejito este es su corte final espero que les haya gustado el video y que les haya servido de alguna manera ahora sí va a ser hora de meterme a bañar se va a ser hora de meterme al ser de otra parte que también espero que las menres que la espécie se afecten 금